Y ante la presencia de miles de personas, el pasado fin de semana se llevó a cabo el concierto Sinfonía Metálica, interpretado por supuesto por el Grupo Ágora y la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí. Con este tema denominado The Éxtasis of Gold, con el que tradicionalmente Metallica abre sus conciertos, es como la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, bajo la dirección del maestro José Miramote Zapata, daba inicio al concierto Sinfonía Metálica. Llevado a cabo el pasado sábado 25 de junio en el Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga 1, que lució abarrotado con la presencia de personas de todas las edades, en su mayoría jóvenes, que disfrutaron del espectáculo por alrededor de dos horas. El Grupo Ágora fue el encargado de entonar al lado de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí algunos de los temas que en el año de 1999 fueron interpretados por Metallica y la Sinfónica de San Francisco, como Forum de Bertoltz, Wherever I Roam, Nothing Else Matters, One, Enter Sandman, Sabotru, entre otras. Los excelentes trabajos audiovisuales que vistieron el evento, así como la interpretación de Ágora y la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, hacían sentir la presencia de Metallica como en aquellas presentaciones realizadas en la Ciudad de México en 1993, 1999 y 2009. Por un momento, Ágora tuvo la oportunidad de entonar ya sin la Sinfónica temas como The Unforgiven, Seek and Destroy y Master of Puppets, demostrando su calidad musical. Y es así como la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí continúa demostrando su calidad y versatilidad para acoplarse a cualquier género musical. Solo queda esperar en unos meses el sinfónico de la legendaria banda de rock, Kiss. Para hoy informativo, Mauro Sarabia.